Llega para presentarnos su nueva canción, Bruja, en un solar del significado de esto y mucho más. Llega y la recibimos con un bravísimo Mónica. ¡Coni Camelo! ¡Feliz! Coni, ¿ves? ¿Cómo estás? Feliz, hemos de estar en la casa, o sea, de verdad, he abrazado gente. ¿Han llorado? Lloramos. ¿Con Juandi, con Sampaio, con tu gente, Coni? Sí, claro, porque imagínate, pues City fue mi casa muchos años y siempre que vengo, siempre todavía quedan personas de City y es muy emocionante porque pues aquí empecé yo gran parte de mi carrera, ¿no? Y te miran, te miran con admiración, con cariño, con amor y arrancaste acá en un proyecto que tenía que ver con la música. Musicalmente, tu vida ha estado inundada de sonidos por parte de tus papás, que son melómanos también. Sí, bueno, mis padres son melómanos. Se oían mi casa, lo que se oye en muchas casas colombianas, boleros, en mi casa se oía Mercedes Sosa, se oía Silvio Rodríguez, pero en diciembre se oía lo que se oye todavía en Colombia. El gran Pastor López. Completamente. Y a mi papá le gustaba la zarzuela, eso le gustaba, sí, le gustaba la Carmen de Bicet, la escuchábamos mucho, pero en realidad eran como sonidos muy latinoamericanos, cosas que hemos escuchado todos. Michael Jackson, me acuerdo, cuando llegó Michael Jackson, pues se escuchaba a Michael Jackson. Pero en qué momento empiezas tú también a buscar referencias de otros lados, de artistas alternativos, Massive Attack, Bjorg, cómo llega eso a tus oídos y cómo empiezas también a influenciarte para empezar a hacer tu música. Yo no tengo muy presente cómo, recuerdo un par de tutores en mi vida, recuerdo que tuve un gran amigo que se llamaba Champi, era muy conocido en la escena bogotana y él y yo nos hicimos amigos desde que yo tenía como 14 años. Y él me empezó a mostrar a Bjork, me empezó a mostrar a The Cutie, me empezó a mostrar a The Smiths y cuando yo encontré a Bjork, para mí fue un referente, yo la vi y yo dije, y la escuché y dije, a mí esto me gusta completamente, es como si algo en mí lo entendiera. Y de ahí en adelante yo me dediqué a la música electrónica, o sea, yo si bien oigo salsa y otros ritmos, yo desde siempre empecé a seguir a los artistas electrónicos. Entonces después de Bjork vino Massive Attack y luego vino Tricky, y ya en la universidad me gustaba Portishet y unos sonidos muy nostálgicos, ¿no? Pero muy sabrosos. Tuviste banda, Naif. 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 Y después empezaste tú como solista también a lanzar sencillos, de manera sorpresiva, con música súper bien hecha, con letras chéveres. Bueno, para las personas que nos gusta, este tipo de música como alternativa daba siempre sorpresas. Pues sí, digamos que Naif resume de alguna manera mucho de lo que yo quería hacer, ¿no? Berner era compositor también, músico, es compositor y es músico, y con él empezamos a... Explorar. Sí, a jugar. Realmente eso existía como el Fruity Loop, ¿se acordás? Sí, sí, sí. Entonces él empezaba a crear ritmos, le ponía guitarras, y yo empezaba por ahí a cantar una cosa encima de la otra, y él también, y ya luego al otro día avanzábamos un poco más, pues éramos pareja, entonces todo el tiempo estábamos como jugando a esto, y luego pues ya tuvimos una banda, nos dimos cuenta, y ya era como la primera vez que yo hacía música en serio. Yo, ok, bueno, vamos a tener una banda. Había un proyecto. Y entonces, ¿cómo me voy a vestir? Y en muchos casos, muchos artistas tenían videos increíbles. De ahí en adelante yo empecé a conocer también los directores de videos, como, no sé, Jonas Akerl, Floria Sigismondi, o Michelle Gondry, y empecé a conocer del género. Entonces, claro, cuando yo empecé a hacer música, tengo, imagínate, cualquier cantidad de amigos directores, DP's, y empezamos con mis amigos a hacer los videos, y ellos también a volarse y a tener unas ideas un poco delirantes, oníricas. El videoclip no tiene unas reglas. No, no tiene reglas. No, entonces pues son tres, cuatro minutos donde puedes hacer arte, volarte, ¿no? Entonces yo soy feliz haciendo videoclips, o sea, amo hacer videoclips, y con mis amigos, en este caso una de mis mejores amigas, Katy Gómez, dirigió este video de Sigue lloviendo. Entonces, es arte. Con una cantidad de personas que yo conozco. Sí, sí, sí. Claro, porque hemos compartido de alguna manera la escena, tenemos amigos en común, músicos. Katy Gómez trabajaba acá en City TV, y luego en los años yo me la encuentro cuando yo presentaba Factor X, el backstage, ella era productora, y nos volvimos amiguísimas, y ahora dirige mis videos, y entonces ella es una directora ya de comerciales importante. Aparecen nombres como Jota, que es nuestro amigo en común, el chileno bajista, que tocó con compañía limitada, Alejo Gómez Cáceres, guitarrista de Aterciopelado, de Los Higos Sordomudos. Jota y Alejo Gómez Cáceres, bajista y guitarrista, son de una banda de culto bogotana que se llama Los Ciegos Sordomudos. Y cada uno de ellos toca la guitarra y el bajo en mis canciones, porque son mis amigos. En la escena local aquí en Bogotá y en otras ciudades, la gente va a tus conciertos, canta tus canciones, ha sido creciendo, y esto es un proceso en el mundo independiente, como lo decía Sandrita, de hacer, de construir, de hacerlo y de no parar nunca, Connie. Pues tú lo dices así, yo digo que es espectacular, es muy difícil, es muy difícil, digamos se requiere mucha constancia, mucha fe, mucho liberarse del resultado. Llevo un momento en que dije como, bueno, yo toda mi vida voy a hacer música, ojalá toda mi vida haga videos, porque me fascina, porque además soy actriz, entonces pues me paro ante la cámara, me gusta la cámara, hablarle a cámara, cantarle a la cámara, o sea, yo presenté años, entonces sé, me gusta esto. Por otra parte, cantar en vivo, pues también he hecho mucho teatro, entonces la tarima me gusta, o sea, a mí yo veo una tarima y luces y yo me paro allá. Esto es fácil. Desde que sí, desde que tenía tres años, es como, ¿dónde está la luz? Yo me paro aquí encima y está, para que todos me vean. Es un camino de ir descubriendo, tiene razón en algo, la música que yo hago, no es una música que sea muy popular en Colombia, yo no hago ni música popular, que es muy popular, ni folclor, ni bailable, al colombiano le gusta esta re fiesta, al colombiano le gusta la rumba, la alegría, mi música es más bien nostálgica, mucha de ella, y está impermeada por unos beats ingleses que no a todo el mundo le gustan, o no todo el mundo lo entiende. Entonces he ido creando, y creando, y creando, y muchas veces que me ha dado pereza seguir, digo como, pero pues acabo de componer otra canción, y luego compongo otra, y luego digo, pues voy a seguir, a cargar más, inspiración va llegando. Es porque algo en el universo le está diciendo a uno, trabaja en eso, niña, porque ahí tienes la creatividad. Entonces, pues digamos, cada vez más, ya tengo una banda obviamente mucho más afianzada que la que tenía hace cinco años, que lo que yo hacía con Naif hace 15, ya es otra banda, pero ya tengo más estrategias de cómo hacer que mi público llegue a mis conciertos, y a veces es simplemente cogiendo el teléfono y llamando a los amigos diciendo, tienes que ir, porque trabajo muy fuerte, y es muy bello lo que estoy haciendo, y ven. También tiene una parte fundamental en su carrera, que es la actuación. Por supuesto que sí, es buena lo uno, es excelente en lo otro, y por eso tenemos que resaltar algunos de sus personajes que han tenido recordación. ¿Y qué tal si nos vamos con la niña? La niña, ahí están las imágenes. Vamos a mirar este personaje de la doctora Tatiana Tokica. Un trabajo bonito que se hizo a través de una producción que da un mensaje, que da una reflexión bien importante acerca de la reinserción. Sí, divino. Pues esto fue además, lo empezamos a hacer antes del proceso de paz, y mientras estábamos grabando, el presidente Santos en ese momento anunció que se adelantaba el proceso de paz con las FARC, y fue como, ¡guau! Pues para todos los que somos pacifistas y que queremos paz, pues esto era maravilloso. Y claro, ella era una psicóloga del programa de reinserción de este grupo de personas y de psicólogos que trabajaron en el primer proceso de paz que se firmó con los paramilitares en el gobierno de Uribe. Entonces eran unas mujeres, unos personajes muy bellos porque ellos tienen la misión de coger en este caso a estos menores de edad reclutados por algún grupo armado, FARC, bueno, el que fuera. Póngale el nombre que quieran. Póngale el nombre que quieran. El nombre es lo de menos. Exacto, y después de que ya han hecho de todo, figuras de guerra, recibirlos y volverlos ciudadanos. Eso es, para mí, eso de verdad es casi como la alquimia. Coger a una persona casi que un salvaje, que vive en el monte y decirle, venga, hay que empezar un proceso en donde usted no vaya a matar a nadie, ni tiene enemigos, ni pertenece a la sociedad. Entonces, para mí fue súper conmovedor. ¿Qué visión tenías de este conflicto que desde la ciudad vemos muy lejano, lo vemos por televisión, lo leemos un poco? ¿Qué visión tenías y qué sensación tenías y cómo te cambió a ti como Connie, como ser humano, estar ahí en el día a día del rodaje y darte cuenta de muchas historias que además fueron reales? Sí, pues, digamos que yo siempre he sentido una pasión como por el conflicto, ¿sí? O sea, yo siempre me he preguntado por qué, de dónde viene, por qué nos matamos en Colombia, por qué tanta maldad, ¿no? Es un poco bastante altruista. Este proyecto fue como, de alguna manera, sí afirmar un montón de cosas que yo pensaba, pero también fue, pues, muy enriquecedor porque es que de verdad conocí, cuando ya uno empieza a trabajar en procesos de paz, digamos en este caso, conocer a la gente que estaba en esos procesos, pues eso está muy lleno de grises y uno se aleja del blanco y del negro. La polaridad no es más que ignorancia. O sea, cuando uno ya tiene que trabajar en la guerra, se da cuenta que la izquierda y la derecha no son el problema ni escoger un bando, sino que inmersos en la guerra. Hay un montón de grises y de dolores y de víctimas, victimarios, víctimas que se vuelven victimarios y victimarios que ya son víctimas y empiezas a darte cuenta que esto hay que simplemente sentarse y conversarlo. Y esta serie sirvió mucho para que la gente dijera, venga, nunca me había parado en ese lugar, no había visto ese punto de vista, uy, no había visto el sufrimiento de ese que en otro momento era el que yo odiaba y mi enemigo y que quiero que se muera, ¿no? Fue como catársico porque también mostraba, sí, una parte y muy sensible, manejaban la sensibilidad de los televidentes a través de las historias de la niña que conmovió a todo un país. Bueno, inolvidable como, bueno, Metástasis también fue otra serie que no dio mucha repercusión, pero se hizo un trabajo chévere con actores chéveres y ahí te disfrutamos en el papel de Adrián de María Navarro. María Navarro, sí, bueno, yo no era fan de Breaking Bad, Breaking Bad, perdón, pero todos mis amigos eran fans. Entonces cuando yo hice el casting, yo honestamente no me había visto Breaking Bad, me lo vi después del casting cuando ya me gané el personaje. Y pues yo hice como ese personaje y bueno, me quedo en el casting, empiezo a ver la serie, poco para no tener una prevención con el personaje, pero yo vivía muy perdida en esa historia, o sea, yo no entendía nada, porque digamos que uno está muy acostumbrado como actora que uno construye un personaje y las reacciones de ese personaje suelen ser coherentes a la personalidad que uno, ¿cierto? Entonces si la vieja es sismática, entonces cada vez que hay un enfermo, pues ella se enferma más o no. Una cantidad de características de construcción y yo decía, yo construí un personaje y cada vez que voy a grabar una escena o leo un libreto, el personaje hace todo lo contrario. O sea, no entiendo nada. Y entonces yo le dije a Andy Biles, yo no entiendo nada, yo no sé qué estoy haciendo, quiero confesar que estoy muy perdida. Y empezamos a hablar con Andy y con otros actores, pues con todos los que estaban ahí, con Julián, Julián, un fanático de la serie, Julián sabía cada plano, era una locura. Y resulta que, ya que nos dice Andy, o no sé si fue Andy o Julián, alguno de los dos dijo, lo que pasa es que para Guileán, el escritor, existe la personalidad, todos tenemos una personalidad, ¿cierto? Una gente sonriente, otra gente es de mal genio, otra gente es explosiva, la otra es callada, bueno, en fin. Pero existe un carácter y ese carácter solamente sale en momentos críticos, entonces es cuando viene alguien aquí con un arma y nos apunta y de pronto aquí su merced cámara dice, no, pues tita, le hace una llave y uno dice, ah, wow, a qué hora, ¿sí? ¿Quién lo ve calladito ahí? Sí, es como sale otra personalidad. Y otro sale corriendo. Y ese verdadero carácter solamente lo conoces en circunstancias límites, en un atraco, en una explosión. Sí, que te llevan al extremo. Sí, exacto, que te llevan al extremo. Y este escritor, toda la serie violaba, o sea, violaba la normalidad, ponía a los personajes en situaciones muy críticas y salía un carácter que era completamente distinto a la personalidad. Entonces María, que parecía una vieja antipática, creída, racista, clasista, al final de la historia era una mujer humana, leal, con un valor por la familia que no parecía. Y es precioso. Yo siempre digo como, a mí ese personaje me enseñó muchísimo como actriz, ¿no? A todos esos layers que hay entre la naturaleza humana. Todos somos muchas personas. Claro. Todos tenemos muchas facetas, personalidades distintas. De acuerdo a las circunstancias. Bueno, la actualidad, Sandra Pinzón, Entre Sombras, un universo particular, un rol de la mujer diferente, no esperando que el Príncipe Azul la rescate, sino yendo a resolver una cantidad de situaciones y conflictos sociales que exigen, y muchísimo, a este tipo de personas, Connie. Pues sí, qué paradoja, es mi segundo policíaco, lo cual me parece fantástico cuando yo era chiquita. Había una, yo no me acuerdo cómo se llamaba, su comando especial, que era de policías, no sé, yo siempre quería ir con mi arma a todas partes. Este es el segundo policíaco, y este policíaco está fantástico porque pues el tono de la serie es una serie difícil porque además son casos que pues tienen de alguna manera una relación con, están inspirados en cierta realidad nacional, ¿no? No son iguales, no son las historias verdaderas, pero hay inspiración y en Colombia suceden cosas terribles, ¿sabes? O sea, los casos en Colombia son de CSI, ¿sí? Y este comando pues es una apuesta a realmente cómo se resuelve un caso, dadas las circunstancias de que, por ejemplo, en estos casos las cámaras están dañadas, hay un montón de cosas, a veces la policía está implicada en esto mismo, pero siempre pues hay un rastro, siempre hay un, hay una, hay un algo que queda de error, entonces pues a mí me pareció fantástico interpretarla, soy fan de Flora Martínez, me encontré con Margarita después de Los Reyes, no, estuvo fantástico, la pasamos muy chévere. Qué lindo, bueno. También te vi ahí, te vi ahí. Ahí estaba el resumen. Tenemos que hablar, por supuesto, de una parte muy importante de tu vida y son tus pilares. Vamos a ver una imagen, unas imágenes en pantalla para que nos hables de doña Marta, una mujer sabia, equilibrada. Descríbenos a esa mamita para conocerla con tus palabras. mi mamá es un pilar tremendo, imagínate, es una mujer, yo diría que ella me, yo heredé de ella un sentido de justicia, como un sentido de, yo creo que mi mamá me ayudó a ponerme en otro lugar, como decir, espere, o sea, pasione tanto, qué tal si uno ve las cosas desde otro lugar, una buscadora constante, como de la verdad, de la espiritualidad, de la, sí, de la, de la divinidad, también, entonces, pues, ella es la palabra sabia, muchas veces, definitivamente. ¿Te apoyó siempre? en tus decisiones. yo recuerdo mucho que yo decía, chiquita, quiero ser actriz y mi mamá, lo que tú quieras, quiero ser cantante, lo que tú quieras, y pues claro, ese lo que tú quieras, pues, se queda en la psiquis, ¿no? Bueno, siguiente imagen, por favor. ¿Quién aparece por ahí? Uy, el hombre del sentido del humor. Don Guillermo, tiene una cara bacán. Me lo ve, el propio bacán. Sí, bueno, sí, es una persona con gran sentido del humor, digamos, por sobre todas las cosas, es un tipo que, que es, es rápido, es ágil, siempre tiene un comentario sagaz, para, para una circunstancia, frente a una circunstancia difícil, él, siempre tiene un humorcillo, que es peligroso, sí, repentista, y también, no sé, es el que se acuerda de un chiste en un velorio, o sea, es como, ¿qué tiene Don Guillermo y qué tiene esa doña Marta? ¿Qué tienes tú, que heredaste de ellos, de doña Marta y de Don Guillermo? Pues, de mi madre, seguramente, eso, el sentido de justicia, el equilibrio, la pasión, por hacer lo que es, lo más correcto posible, pensar en los demás, mi mamá es una persona que sabe pensar en los demás, y eso es precioso. De mi padre, pues, el sentido del humor, mi padre fue muy viajero, ya no viaja tanto, pero fue muy viajero, y yo he sido muy viajera, y muy avesada, ¿no? De mi padre también, tengo lo avesada, pero yo creo que sobre todo, como, como, como el sentido del humor, y cierto, sí, cierto sarcasmo y cinismo, que a veces no son tan bonitos, pero, pero la verdad es que el humor negro es el mejor de todos. Es el más fino, es el más inteligente, bueno, y qué sería la vida de Connie, de su carrera, de sus finanzas, de su organización diaria, sin esta mujer. ¿Quién? ¡Ay! ¡Ah, fecita! Mi hermana, eso es un polo a tierra. mi hermana, mi hermana es un personajazo, es espectacular, sí, ella es espectacular, y con los años, digamos, cosas que antes nos parecía que vivíamos, mundos muy distintos, en realidad, mi hermana es un gran polo a tierra para mí, o sea, ella es la que me llama y me dice, ¿ya pasó la factura? Oiga, me habla duro, oiga, se despertó, vaya al banco. ¿Ya pagó, ya hizo? ¿Ya pagó la declaración de la venta? Coni. total, 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 total. Tú eres volada, o sea, yo creo que a ti no te... Sí, claro, yo soy mucho más volada, ¿no? Entonces, no, me voy la otra semana, tal, y el gato, yo, ay, pero pues sí, ¿qué día lo trae? Es como patatata, pero pues sin ella no soy nadie. Sin ella no soy nadie. Coni Camelo, qué diga mafe. Ay, ay, vamos a verla y a escucharla. Hola, hola amigos de Bravísimo, quiero agradecerles la oportunidad que me dan de felicitar a mi hermana, es una mujer súper valiente y súper guerrera, hace muchas actividades y siempre la saca adelante sin tener en cuenta los obstáculos. Los riesgos. Siempre logra sacar adelante las cosas que se proyecta hacer y ella sabe que siempre voy a estar ahí para apoyarla. La quiero mucho. La quiero mucho. Ay, qué bello. Ay, tan linda mi hermana. Qué hermosa. Sí, muy bella mi hermana, muy bella. Lo entendemos todo, ahí está tu polo. Sí, no, definitivamente, y María tiene un sentido del humor también, es como, de verdad, es, yo la admiro infinitamente, mucho, la quiero mucho. Coni, teníamos esta charla pendiente aquí en el programa, la pasamos rico como siempre, aprendemos de ti, eres una mujer admirable, arriesgada, que toma decisiones, que nos vamos a ir a Santa Marta un rato, me voy, que grabo por aquí, que hago esto, y eso es admirable, Coni, eres un referente para muchos, y me incluyo yo ahí, de lo que es un artista de verdad, que dice cosas, en su arte, en sus canciones, en las redes, y eso es digno de admirar y respetar. aplaudimos tu talento, tu personalidad, que es fantástica, ya quisiéramos mucho ser así, tomar decisiones, seguir el instinto, y no pierdas, no pierdas esa capacidad, detrás de lo tuyo, porque cada vez que vienes aquí, nos sorprendes con noticias bonitas, coni, gracias, 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 oigan, voy a volver, pero con mi banda, por favor, a tocar allá, y a cantar todas mis canciones, prometido, el otro año estoy acá con mis chicos, de una, hay pocillito, hay cobijita verde, hay pocillito, hay esperanza verde navidad, ¡veramísimo! para coni camelo,